Buenas tardes, les contamos, asambleístas, correístas y decreo exigen la renuncia del presidente de la asamblea, José Serrano, a raíz de la conversación mantenida con el ex contralor prófugo, Carlos Polit. Marisabel, hola. Hola Andrés y amigos, bienvenidos a Televistazo. La polémica en el legislativo surgió luego de que el fiscal general revelara el audio de ese diálogo. Patricio Díaz nos trae las reacciones de distintas bancadas. Parecía imposible, pero entre el correísmo y el bloque de creo hay una coincidencia y tiene que ver con el presidente de la asamblea, José Serrano. Él debería excusarse de estar al frente de la asamblea nacional. Renuncia a la presidencia de la asamblea y permita una renovación en términos generales. Es que dicen que el audio donde dialoga con el ex contralor prófugo, Carlos Polit, y hasta menciona literalmente que hay que bajarse el fiscal Baca, es impresentable y no tiene justificación. Y necesitamos una nueva realidad para que la asamblea nacional tenga una dirección acorde a las más altas expectativas de los ciudadanos. Es más, Samaniego exhorta a Serrano sobre su presencia en la sesión de este miércoles, donde se elegirá el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y si es que hasta el día de mañana no se toma una decisión, por lo menos no conducir el pleno de la asamblea nacional. En el Partido Social Cristiano dicen que hay que ir paso a paso frente a la situación de Serrano. No descartan pedirle la renuncia. Para que él aquí, ante la asamblea, ante el pleno, explique, para de ser el caso, tomar las medidas pertinentes entre las cuales puede estar la renuncia a la presidencia de la asamblea. En el movimiento Suma, Somas Cautos. Este es el momento también de la responsabilidad y de no prestarse al juego del caos que algunos intereses quieren generar ese caos. La desinstitucionalización y la ingobernabilidad en el país. Y en Alianza País, mediante comunicado, le dan su respaldo al presidente de la asamblea y condenan, dice el documento, el uso de la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado para intimidar. Silvia Salgado, aliada del oficialismo, confirmó que en la sesión de bloque de este mediodía, escucharán a Serrano y tomarán decisiones. El espíritu de cuerpo tiene que quedarse a un lado, guardadito, reservado para cualquier otro asunto. Pero cuando está de por medio los intereses del país, la transparencia, la credibilidad de una institución, tenemos que hacer esfuerzos para que esta se mantenga. Mientras no se demuestre lo contrario, personalmente puedo decir que seguimos nosotros teniendo al presidente de la asamblea. Y sobre la comisión propuesta por el presidente de la asamblea, para que se investigue el 30S, el tema parece no cuajar. Los socialcristianos dicen que no participarán. En Creo, ven la comisión como un medio para desviar la atención. Otros bloques aún analizan el tema. ¡Abel!